En China, los residentes de Wenzu celebraron una vigilia en memoria de las 39 personas que murieron el pasado sábado en el trágico accidente del tren Bala. Horas antes, los familiares de las víctimas realizaban una ofrenda floral en el lugar donde se produjo el siniestro. Los responsables ofrecieron una disculpa pública y se comprometieron a cooperar con la investigación. Por su parte, el premier chino, Wen Jiabao, visitó a los sobrevivientes y les garantizó que se hará justicia.